Oye, está un poquito lejos, ¿no? Ahí, más corto mejor, eso es. Bien, muy bueno. Muy bien. Venga, ya has pasado el pasito. Y esta me habéis dicho que corte la reunión con esa otra. ¿Perdona? Esta aquí, está aquí. No, esta tiene la reunión libre. Esta es la de la derecha. Estábamos compartiendo reunión nosotros. Es que he oído lo que compartí en la reunión antes y no sé. No, esa la hemos compartido antes. Y esta, lo que pasa es que es más larga, ¿eh? La cuerda de la verdad, ¿no? Sí, es de 70. Es con 60, padre. Es precio la de 70 siempre. Mira, la última vez que estuve aquí en Alpedriza, a uno se le acabó la cuerda. Y ahí en el halcón y además hay unas larguísimas. Y se le escapó a la chica que le están asegurando, se le escapó la cuerda y el tío se cayó 6 metros. La helicóptero viene y todo. O sea, que el tío se lesionaba, ¿no? Se me ponen hostia puta madre. Pero la chica que no se dio cuenta que se le escapaba la cuerda. Tiene que estar ahí y se te acaba, pues... Pero oye, se te acaba la cuerda. Agárrate a donde sea, como puedas. Oye, esto cómo se agranda. No lo sé, ese es el de tu tío. No, no se agranda. Ah, vale. No lo sé. Toda la vez. ¿Le ve? ¿O...? Esta niña ya tiene que ir. Ya, muy bien.